Las sesiones de diálisis acogen normalmente a pacientes crónicos. Es quizá por ello que visita tras visita se establece una relación muy cercana con las enfermeras responsables de este área en los distintos centros hospitalarios. Y quizá también eso influye en el alto interés que despierta este foro sobre enfermería nevrológica que organiza cada año el Hospital General Universitario de Valencia. Después de 11 ediciones, el foro continúa siendo punto de encuentro para la mejora entre los profesionales. Por una banda está la evolución tecnológica, intentemos estar al día de todos los cambios y todas las evoluciones tecnológicas que un campo tan tecnificado, si se permite, como es la diálisis, lo que hacemos es intentar estar al día y después son los retos que como profesionales tenemos, que es la actualización, que es ser capaces de poder responder a las demandas de la población. En esta ocasión el tema central son las prácticas seguras en hemodiálisis y para la ocasión se ha contado componentes especializados en cada campo. La introducción de nuevos equipos y la evolución general de la especialidad obliga a refrescar técnicas o a aprender otras nuevas. Nos enfrentamos a retos de que es difícil adaptarse a los nuevos modelos de material con sistemas de bioseguridad, porque hasta ahora no era obligatorio, no estaban, son más caros, entonces no estaban en todos los hospitales y actualmente estamos obligados a tenerlos, entonces cuesta cambiar costumbres de muchos años. Novedades que hay que conocer e integrar en el día a día. En muchos casos se trata de nuevos equipos técnicos que incorporan nuevas funcionalidades y que vienen a mejorar de forma notable no solo la seguridad, sino también el mismo proceso. Con la hemodiafiltración lo que se depuran son unas moléculas un poquito más grandes que hasta ahora no eran posibles depurar y que eran tóxicas para el paciente, pero que hasta ahora ninguna técnica era posible conseguirla. Por lo tanto, lo que se acerca es un poquito más a lo que haría un riñón normal en las cuatro horas o cinco horas de diálisis que está un paciente cada tres veces por semana. Una voluntad por estar actualizados que se marca en una mejora continua de la profesión enfermera. Así lo ve también Gracia Ruiz, que durante su intervención ha relatado los esfuerzos realizados a lo largo de la historia por ofrecer tratamientos cada vez más seguros. Cada vez estamos más preparados para trabajar en enfermería avanzada por competencias y personalmente creo que el campo, sobre todo de la seguridad clínica, es un campo que, aunque depende de todos los profesionales, está en manos muy de la enfermería, por eso es que estamos muy en contacto con los pacientes. El Foro de Enfermería Nefrológica está declarado de interés científico sanitario por la Consellería de Sanidad y cuenta con la acreditación del Eves. ...de la clínica, lo que realiza...